Quise ser prisionero Y tan fiel que me oí prometer Vida mía, yo por siempre te amaré Si es que no hay más apelelao Que el que vive muy enamorado Eso yo lo sufrí contigo El amor me tenía cegao Y no vi algo que estaba tratado Me encantaba ir a misa el domingo Fue tu escote lo que le provocó Ríos sudores en medio del sermón Que más tarde contigo compartió Y desde entonces Ya no necesito el amor Me entrego totalmente al ron Pues este sí es buen compañero Compatible con mis sueños y anestesia al corazón Ya no necesito el amor Me entrego totalmente al ron Así las veces que te lloren Las penas que arroje tendrán su sabor Ay, 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 ay Y has entrolao, con tus años a la catequesis Ahora entiendo todo ese embolao, que visión haberos encontrado Como a Eva y a Adán, en el Génesis Nunca vi semejante devoción, como aquel día que el Mendo se encontró Mantillando el lugar de confesión Y desde entonces, ya no necesito el amor Me entrego totalmente al rol Pues este si es buen compañero, compátime con mis sueños y anestesia el corazón Ya no necesito el amor Me entrego totalmente al rol Así las veces que te lloren, las penas que arrojen tendrán su sabor Ya 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 Quise ser prisionero en tu piel Pero ahora que lo pienso que te den Tus mentiras me han roto el corazón Para ir a musar como haces el cabrón Y he tomado una determinación ¡Suscríbete al canal!